Tengo Soy Vámonos No, 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 estoy perdón Estoy contigo Perdón Vale, tira mano Vale, y abajo Eso, sigo, sigo Eso, bien sativa Vámonos Vamos, Dale ¿Qué haces? Cuidado 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 ¡Fueltas! ¡Eso, sigo! ¡Sigue! ¡Eso, ahí arriba! ¡Ale! ¡Ale, dale! ¡Muy ya! ¡Eso, sigo! ¡Ale! ¡Sigo! ¡Ale, dale! ¡Ale, dale! ¡Diez segundos! ¡Diez segundos! ¡Bien! ¡Vale, seguido! ¡Vale, terminado! ¡Tiempo! 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 ¡Dos! ¡Tiempo! ¡Fueltas! ¡Eso! ¡Excelente! ¡No te desesperes! ¡No te desesperes! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bajo, dale! ¡Eso! ¡Armadito! ¡Bajo! ¡A la derecha! ¡Bajo! 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 la mano atrasa no te des cuenta no te des cuenta eso ah ya auf bueno y u Segundos Vale, Amadito, vale Esperalo, vale Bien, bien, bien Fuego Fight Voy a ligar electrons Eso, bien Bien Eso Vale eso bien y 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